El conductor estrenó romance tras polémica salida de la adicción a las drogas y se su supuesta homosexualidad Mauricio Clark foto, twitter arroba Clarketo las revelaciones siguen siendo una constante para Mauricio Clark quien confesó en los últimos días que además de superar su homosexualidad ya tiene una novia. Nos conocimos en Tierra Santa, tuve la oportunidad hace unos meses de ir a Tierra Santa, el mejor viaje de mi vida, y conocí a una persona, somos muy afines, empezando porque tenemos la misma hermandad por Cristo, es una mujer, dijo Mauricio Clark en entrevista para el programa Esail el Sol. ¿Qué siento cuando la veo? Mucho amor y respeto, agregó el periodista de espectáculos. Sobre las críticas que ha recibido, Clark consideró que lo positivo en su vida es superar sus adicciones y disfrutar de su presente. Mira aquí el vídeo. Mira aquí el vídeo. Mira aquí el vídeo.